Hay un nuevo incendio forestal en el municipio de Tona, cerca al páramo de Berlín, en Santander, amenaza con extenderse a la zona de protección ambiental. Hasta el lugar de la emergencia han llegado tres cuerpos de bomberos. Nathalie Ramos, ¿cuál es la situación y qué dicen las autoridades que pudo causar el incendio? Buenas tardes. Hola Tatiana, buenas tardes. Pues la hipótesis inicial, aunque es materia de investigación, es que un aparato similar a un transformador de energía eléctrica cayó sobre la vegetación, no fue controlado a tiempo y se convirtió en llamas. Aquí en esta, la vereda Ucatá, como usted lo decía, jurisdicción del páramo de Berlín. ¿Qué significa esto? Que la vegetación comprometida por las llamas es de gran valor para el ecosistema. Lo estoy hablando, que incluso podría llegar hasta los frailejones de la zona baja de esta montaña. La gran preocupación por parte de las comunidades campesinas y también del alcalde del municipio, porque no hay fuentes cercanas para surtir a los carrotanques que llegaron acá de los tres cuerpos de bomberos. Hace minutos salieron de acá y, como ven ustedes, tomaron fuerza rápidamente de nuevo las llamas. Pero en Santander la situación es grave y es preocupante. La Unidad de Gestión de Arriesgo confirmó que son más de 300 hectáreas que ya están afectadas por las llamas. En Santander los incendios no dan tregua y con ellos crece el daño ambiental que dejan en el ecosistema. Esta vez una conflagración en zona rural de Tona, jurisdicción del páramo de Berlín, consume ya 15 hectáreas de vegetación, muy cerca a una zona de protección especial por las autoridades ambientales de la región. Se queman muchas especies de animalitos, de... Sí, eso, mucha jauna, muchas cosas. De acuerdo con los agricultores de la zona, la caída de un transformador de energía terminó en estas gigantescas llamas que se esparcen rápidamente por los fuertes vientos que rodean el sector. Hizo como un corto y se cayó un pedazo de cañuela y eso fue lo que produció el encendio. Y entonces desde anoche vinieron los muchachos a pagar y se controló un poco, pero ya en la noche, en la pura noche, nosotros nos fuimos a dormir y ya cuando esta mañana madrugamos a las 5 de la mañana ya se veía todo, era prendido otra vez. Es el quinto incendio forestal de esta magnitud en menos de cuatro días en el departamento de Santander, en donde comienza a extenderse una capa grisácea sobre el cielo, especialmente de Bucaramanga y el área metropolitana. La variación en las condiciones metrológicas de los últimos días, como la disminución en la velocidad y dirección del viento, radiación solar y nubosidad, ha permitido que los contaminantes no se dispersen de una manera adecuada. Es por eso que se ha visto en los últimos días una capa grisácea en todo el área metropolitana. Se nos han presentado incendios en el área metropolitana, como fue ese incendio entre Piedecuesta y Florida Blanca, que compromete terrenos de ambas jurisdicciones, incendios en la jurisdicción de Bucaramanga. El fuego también ha generado el desplazamiento de cientos de animales, muchos de ellos han quedado malheridos y otros muertos. Son zonas bastante ricas en fauna silvestre, estamos hablando que la fauna nativa de esos sectores, hay entre bastantes tipos de serpientes, algunos otros reptiles, iguanas, también tenemos lo que son las arigüeyas. Ya la escuela la amenaza, los tanques ya se incineraron, los tanques ya quedaron incinerados. El acueducto de la escuela, el agua de la escuela, ya se quemó. Y ahorita hay en riesgo unas casas, en la parte baja hay unas casas en riesgo. De acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, más de 500 hectáreas de bosque han sido comprometidas por los incendios forestales en el departamento.